Adiós, Samuel. Fue alucinante lo que tuvimos. Y fue real, es verdad. Pero se acabó. Todo lo que toco lo destrozo. Somos de mundos completamente diferentes. Y ya lo intentamos, Samuel. Ya lo intentamos y no pudo ser. Hay cosas que no pueden ser como esto. Venga, y ahora dame una que me convenza. Quedan diez minutos para embarcar. ¿Crees que en diez minutos me vas a convencer? Parece que el destino ha decidido por nosotros. No es el destino, solo es un puto avión que se retrasa. Ocurre a todas horas. Siete horas no van a hacer que cambie de idea. ¿Qué morro tienes? O sea, que crees que voy a cambiar de idea y que además te voy a pedir que me dejes estar contigo. Vale, a lo mejor no me lo pides. Claro que no. ¿Qué tal si dejamos de ser adolescente si empezamos a madurar? ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué? No. Pero preferiría pasar las seis horas de otra forma. La verdad es como desnuda se te quitan las ganas de seguir jugando. Voy a acabar desnuda y borracha. Espero que te comportes como un caballero. ¿Cómo crees que iba a funcionar lo nuestro? ¿Te da miedo contestar? ¿O no sabes?